Las personas con discapacidad no tenemos apoyo de nadie. No hay tocapuertas y no, no se puede, no hay, no sé qué. Entonces nos ponen muchas barreras. Me dedicaba a vender chance y a vender mis tintos. Tengo venta de tinto, chocolate, perico. Me iba con el carrito, aquí me salía a vender afuera en la cacha. Ese apoyo que me dio la gobernación, pues yo vivo tan agradecida porque es un apoyo que no tenía mis recursos para obtener todo eso. Me entregaron una vitrina, un enfriador y una mesa con cuatro sillas. Pues ya son ayuda más para yo poder pagar mi arriendo acá, porque a veces me hacía falta. La inspiración mía es tener un supermercado. Yo sé que mi Dios, todo lo pongo al nombre de él, que él haga su santa voluntad y que ojalá encuentre angelitos como el doctor Mauricio que me ayudaron. Yo vivo muy agradecida y como usted puede ver, ahí vieron poco a poco lo que se ha agrandado, la tiendita. Le doy muchas gracias a la doctora Andrea Blanco y al doctor Mauricio Aguilar, que ojalá algún día me lo encuentre y poderle dar un abrazo de agradecimiento por estas ayudas que nos apoyó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!